Solo vemos lo que ellos quieren que veamos. Se creen que no podríamos soportar la verdad. ¡Uuuh! ¡Despejada! Y es probable que tengan razón. Otis, algún día tendrás que madurar. Yo solo quiero divertirme. Regla número uno. No sé nada en la charca. ¡Bómbala! Regla número dos. No se ve en la televisión. Y la número tres. Ponerse de pie solo está permitido cuando no haya humanos a la vista. Ahí fuera hay una vaca. Es una granja de vacas. Fuera siempre hay vacas. Otis, el coyote. Perdona, cuate. Son los nervios. Lo que pasa en la granja. Andando. No sale de la granja. ¡Otti! ¡A ver si tiene limpio el oído! En nuestro coche. ¡Qué mala leche! ¡Os pillamos! El Corral, una fiesta muy bestia. ¡Bueno, a trabajar! ¡A ver si tiene que limpio el oído! ¡A ver si tiene que limpio el oído! ¡Bueno, a vivir! ¡A ver si tiene que limpio el oído! ¡¡Vamos! ¡Vamos!